Mi nombre es Jairo Jesús Casiani Valdés, me dedico a la fotografía desde el año 2012. Jairo es un chico que está viviendo un sueño de realidad, ser fotógrafo. A Jairo le gusta la música ancestral, el mapalé, la puya. Tuve la experiencia de participar en los eventos de carnaval como bailarín. Hice parte del grupo Nacimiento de Palenque. El amor a la fotografía o al periodismo fue algo que me inspiró desde que comencé a tener uso de razón. Siempre me he inclinado en contar la historia de mi pueblo, de mi raza, ya que yo soy hijo de palenqueros y yo conozco el 90% de la riqueza ancestral que poseemos. Me llena de orgullo de que somos una de las razas más fuertes en todos los sentidos. No es fuerte por resistencia, sino fuerte porque en medio de toda la historia que tuvo mi comunidad en el país y digamos en todo el mundo, hoy en día estamos ocupando grandes espacios que contribuyen al crecimiento del país y de la ciudad. Que una persona de la comunidad afropalenquera haga parte de la fotografía, a la realización de contenidos audiovisuales, para mí es un orgullo. Un hijo de una señora que en algún momento fue vendedora de bollo, de cocada y eso cada vez nos enorgullece a nosotros los hijos de las palenqueras. Y pues hoy gracias a todo el sacrificio y las ganas de querer ser, hoy en día me siento como el futbolista que está jugando en el equipo que toda la vida quiso jugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.